Oigan, estoy bien nervioso, acaba de venir la policía, no sé qué pasó. Yo estaba en la cocina tomando café porque querían salir a Charger para ir a comprar unas cosas. Pero primero me iba a tomar un café y en eso tocan a la puerta, entonces aquí nunca nadie llama a la puerta. Pero antes de abrirme asomé por la rendijita que tiene la puerta para ver quién era. Y en eso veo a dos oficiales de policía parados frente a la puerta con dos armas en la mano y tocando a la puerta. Entonces dije, no sé qué está pasando, me puse nervioso, pero abrí. Entonces era una mujer y un hombre y el hombre entró, me dijo que podía entrar y yo le dije que estaba bien, que podía entrar. Le dije, pero ¿qué pasaba? Y la muchacha me dijo que alguien había llamado de este apartamento, una mujer pidiendo ayuda, que estaba llorando. Yo le dije que yo estaba solo, que estaba haciendo lavandería, que estoy lavando ropa, de hecho se los dije. Les dije, estoy lavando ropa y estoy solo, no hay nadie más aquí. Pero si quieren entrar a checar, pueden revisar para que estén más seguros y pues estén más, pues sí, seguros, ¿saben? Entonces ya entró el señor, la muchacha se quedó aquí en la puerta platicando conmigo. Y el señor entró y revisó la habitación, revisó el baño, revisó la cocina y la muchacha estaba aquí en la sala y me preguntó cuántos años tenía. Me preguntó mi nombre, me preguntó mi fecha de nacimiento y yo estaba súper nervioso porque no sabía qué hacer. Nunca me había pasado esto y ya le contesté, pero yo estaba nervioso. Le dije que estaba nervioso porque yo nunca había tenido problemas con la policía y que no quería tenerlos. Y ya me dijo que no me preocupara, que solo habían recibido una llamada de este apartamento y que se querían asegurar de que todo estuviera bien. Pero bueno, en eso se fueron y llegó la dueña de los apartamentos y me preguntó qué pasaba. Ya le expliqué lo que les había dicho a ellos, que no sabía y me dijo que eran los de la puerta de al lado, que se estaban peleando. Y de hecho yo sí había escuchado, son hermanos creo, yo sí había escuchado que se estaban insultando y que se estaban peleando. Pero yo no sabía qué estaba pasando, entonces me asusté y, bueno, no, solo les quería contar. Oigan, ya después de todo el drama de la policía y así me puse a lavar y terminé de lavar. Ahorita quiero ir a Target, agarrar unas cosas que quiero llevarle a mi familia a México. No he ido porque el clima, la verdad es que me da muchísima flojera, está súper nublado y está súper frío. Como no tienen una idea, ayer nevó. Desde el domingo está feo porque los días habían estado súper bonitos, habían estado soleados y calurosos. Y desde el domingo está súper frío, está haciendo mal tiempo, está nublado, está lloviendo y ayer cayó poquita nieve. Y ahorita en serio no miden el grado de frío que está haciendo, entonces me dio flojera ir a Target temprano. Porque quería ir de hecho muy temprano, como desde la 1 o 12 del mediodía quería ir a Target. Pero me dio muchísima flojera, entonces ahorita estoy esperando a mi tía para que me lleve a agarrar los boletos para ir a México. Estuve hablando pero no me han respondido. Ojalá y espero que haya todavía lugares o que haya disponibilidad para el día que estoy pensando viajar. Porque si no, no sé qué voy a hacer. I mean, es mi culpa porque lo he estado dejando como pasar y pasar y pasar, entonces no había hablado. Y ahorita estuve marque y marque, pero no me contestan. Entonces ojalá, espero, estoy haciendo chanquitos para que todavía haya lugar para el día que yo planeo ir. Si no, no sé qué voy a hacer. Pero sí, o sea, me había dado flojera salir porque está súper frío, en serio, está... I hate this weather, o sea, está súper... I don't know, está muy muy feo y me da flojera. Pero ahorita espero que no sea muy tarde para salir. Ya me marco mi tía que ya está en camino para ir a agarrar los boletos, entonces me voy a meter a cambiar. Y sí. Oigan, ya agarré los boletos para ir a México. I'm so excited. Ah, sí, ya, finally. Ah, solo que ahorita vine a Target a ver ropa. A ver si agarro cosas para mis hermanos. Voy a buscar unos descuentazos. Y agarré un cafecito de Starbucks. Pero está bien frío. Y vine a Target porque aquí siempre tienen muy buenos descuentos. Bien, aquí hay chamarras y cosas de... Ah, el 70% de descuento. So, so, so. Voy a buscar... A ver si les agarro más cosas porque les tengo cosas para ahí, miren. No les tengo mucho como yo quisiera tenerles, you know. So, voy a buscar... A ver si les llevo más. A ver si me encuentro algunos descuentillos. Para agarrarles. Ahorita seguimos viéndonos. Oigan, hay unos niños como de, no sé, 7, 8 años. Súper desesperantes. Corriendo por toda la tienda gritando. Y digo, no me gusta este tipo de niños. Oh my God. No sé. ¿Dónde están los papás? A ver, estoy en el área de la juguetería tratando de encontrar un juguete para mi hermanita Catherine. Pero, oh my goodness. Todos están súper caros. Es por eso que nunca voy a tener hijos. Porque son muy difíciles de mantener. Y aparte, muy caros. Pero, no sé exactamente qué llevarle. Porque hay uno que me gusta. Pero, it's so fucking expensive. Y no. Está demasiado caro. Y, I don't know. Ay, ni la amo. Pero, es mucho dinero. Buenos días, familia. Oigan, ayer se me olvidó que estaba bloqueando. Hacía más estúpido. Ah, pero después de que fuimos a Tarker. Ah, no agarre nada. Ahorita voy a sacar la besura. Y, este. Después de que fuimos a Tarker. No agarre nada porque no encontré nada que me gustara. Y, llegamos a la casa. Comí. Porque no había comido en todo el día. Y, me puse a ver una película y una serie. Ya fue todo lo que hice. Y, ahorita hay una ardilla ahí en la pared. Me dan miedo porque los ruidos que hacen cuando están como en la pared. Es como si estuvieran raspando algo. Y, al principio que llegué, cuando corren por el techo, se escucha súper raro. Y, me daba miedo. Me asustaba. Pero, ahorita ya no. Ahorita hay muchas ardillas. Y, está frío. Está nublado. Ayer estuvo súper frío. Ahorita no sé cómo va a estar el clima. No he checado. Pero, se siente fresco. Y, bueno. Creo que eso va a ser todo por el vlog del día de hoy y de ayer. Ya. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!